Han pasado cuatro meses desde que una menor de apenas 11 años sufrió quemaduras de cuarto grado en más del 60% de su cuerpo. Las sospechas de este horrendo hecho se dirigen hacia el venezolano Cristian José Romano Ledesma, de 24 años, quien cumple nueve meses de prisión preventiva en el penal de Piura, por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio y contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos indebidos. El sospechoso negó ante las autoridades haber atacado a la menor e indicó que colaboraría con las investigaciones. La menor a quien llamaremos Laura llegó a Piura para continuar con las investigaciones del caso. Ella pasó difíciles momentos en el Hospital del Niño en San Borja, en la ciudad de Lima, donde fue sometida a diferentes operaciones en su piel dañada por las llamas de fuego. La pequeña tiene heridas que marcarán su vida. Las quemaduras en su rostro, manos y piernas están cubiertas por vendas, pero con el amor y cuidado de sus tíos bisabuelos, quienes ahora son legalmente su familia acogedora, ha logrado recuperar la confianza y la esperanza en la vida. Soy responsable de mi sobrina bisnieta y me da mucho gusto, mucha alegría de apoyarla en estos momentos tan difíciles que ella está pasando. Ella en este momento se siente todavía recuperándose de todo el daño que este monstruo le ha causado, pero gracias a Dios que poco a poco ella ha ido entendiendo de que la amo mucho, que todo lo que estoy haciendo es para su bien, tanto sus ejercicios, y ella se ha dado cuenta de ese cariño, ese desprendimiento de mí hacia ella, y que gracias a Dios también a los psicólogos, ella ha ido ya saliendo de ese miedo que tenía hacia los demás, sobre todo en el albergue donde hemos estado. Ya puede mostrarse ella con su carita, con su rostro, ¿no? Y poco a poco, como le digo, gracias a los psicólogos, se ha ido entendiendo muy bien, ya está favorable, creo yo, ya está ayudándose ella misma, se está recuperando. Mientras Laura se recupera física y psicológicamente de sus heridas, sus tíos piden a las autoridades que aceleren las investigaciones y que tomen como prioridad su caso, ya que la última diligencia, donde iba a contar toda su verdad en la Cámara Gessel de la Fiscalía de Piura, se vio frustrada debido a que el juez aparentemente se encontraba de vacaciones. Se ha tenido en cuenta esta diligencia de Cámara Gessel con una lentitud sorprendente, ¿no? En todo caso, ahorita la señorita fiscal nos ha manifestado que se han tratado de comunicar por vía aplicativo. Entonces, si se han comunicado por vía aplicativo, no han tenido ninguna respuesta. Se ha firmado un acta de lo que ha sucedido a nivel de Fiscalía y a nivel también de Cámara Gessel, pues se deja constancia en ese acta que no se ha tenido coordinación con el juzgado. Una vez más les digo que el criterio que ha tenido este magistrado, ya de irse de vacaciones y darse la gran vida, está bien, pero ha debido delegar funciones a otro magistrado, a otro juez que lleve a cabo esta Cámara Gessel. La tía de la menor pide que se investigue el caso y también a los involucrados, ya que el día que sucedieron los hechos, Laura supuestamente dormía junto a su madre y el venezolano vivía en ese domicilio. Hasta el momento es un misterio cómo se quemó su habitación. Entonces, conoció a este venezolano, como te repito, de la noche a la mañana y suscita esto, de que este hombre ha querido primero abusar de ella, pero no lo logró, no lo logró, intentó, pero al no lograrlo, la quema. Lo que yo no me explico como una madre, no puede haber sentido, al tal magnitud del fuego, no puede haber sentido esa llama, ese ardor de su propia hija. Hay muchas, muchas, muchas cosas que no se llegan a explicar. Un misterio grande que solamente la madre lo conoce, porque ella dice que no sintió, que no sabe, que no tomó. Porque ese día estaban durmiendo juntas. Durmiendo juntas las dos. Todo dice que se ha quemado, hasta los documentos, o sea, que es una llama, un fuego tan fuerte, un incendio ha sido tan fuerte, que ella solamente ha tenido, dice, pequeñas quemaduras nomás. A pesar de haber sufrido crueles actos de violencia, el tío de Laura nos relata que ella sueña con ser policía y terapeuta de niños quemados. Y lo que me encanta es de ella, que a pesar de tanta agresión, a pesar de tanto daño que le han hecho, su corazoncito sigue siendo de inocencia, de una niña que ama mucho a sus hermanitos y que precisamente su preocupación es que no le pase nada a ellos. Y bueno, hemos conversado en varias oportunidades porque también es una de nuestras preocupaciones de su futuro. Otro ya nos ha manifestado de que desearía ser policía y lo otro es quisiera ser terapista o enfermera de niñas quemadas. Precisamente todo lo que le ha pasado a ella, que no sufran o trabajar para su rehabilitación. Una menor de 11 años enfrenta un difícil proceso de recuperación tras ser víctima de presunta violencia sexual e intento de feminicidio. Las marcas del fuego quedarán grabadas para siempre en su cuerpo, pero el amor que recibe de sus familiares y amigos sana poco a poco su corazón. Mientras tanto, ellos piden justicia para que el caso no quede en el olvido. ¡Gracias!